Ante la solicitud de las personas con discapacidad que tengan acceso gratuito a la piscina del Polideportivo de Pérez Celedón, estos pudieron dialogar hace unos días con Ronald Solano, director ejecutivo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, sobre este asunto. Claro, bueno, estuvimos reunidos la semana antepasada, ¿verdad? Y bueno, fue el comité ejecutor, estuvimos hablando sobre qué posibilidades había. Y las posibilidades son muy grandes, ellos están anuentes, es muy bueno, ¿verdad? Para nosotros es una gran alegría poder contar con gente que verdaderamente, pues, ven, ¿verdad? A la persona con discapacidad, con las necesidades que ellos básicamente tienen día a día. Nosotros estuvimos hablando sobre la posibilidad y entonces ellos indicaron de que sí, claro que sí, podemos usar los sábados y los domingos o un día en especial. José Antonio Monge, presidente de la asociación, nos dice que estos proyectos de inclusión son importantes porque el ocio es parte de una vida sana que las personas con discapacidad merecen disfrutar. Igualmente se conversó para hacer un carné para los asociados, pues, hay muchas discapacidades que no son notorias a primera vista y la identificación podría ayudarles a que no haya confusiones y el comité pidió una lista de nombres de los mismos para proceder. Nos pidió una lista, ¿verdad?, que esa lista hay que estar actualizando porque van a venir más personas con discapacidad en la cual hay que meterlas en la lista. Y un carné de identificación en el cual indique, ¿verdad?, la persona con discapacidad, qué asociación pertenece y si no, pues, que sea individual. Pero para nosotros nos pidieron esta identificación para así visualizar la discapacidad en el carné porque hay discapacidades, como todo el mundo ya sabe, que no son visibles. Entonces, el esperanzado es esperar nada más la documentación oficial que nos van a dar ellos, la respuesta, ¿verdad? Los asociados deben tener documentación que los acredite como personas con discapacidad a la hora de entrar a la piscina. Bueno, no hemos hablado de plazo, pero yo sé que ellos están anuentes y me imagino que en transcurso de estos días nos van a llamar y decir, ¿verdad?, sobre la respuesta ya en documentos porque la asociación es una asociación, ¿verdad?, debidamente conformada y nosotros todos lo hacemos bajo documentación. Entonces, ellos igual, me imagino que ellos van a hacer un escrito ahí y nosotros, pues, vamos a proceder con las condiciones que ellos nos van a pedir porque la asociación es una asociación responsable y, pues, está hecho, ¿verdad?, a que hay que cumplir con algunas indicaciones. Además, las instalaciones no son accesibles para ellos aún y deben de adaptarse a sus necesidades, pero por ahora el Comité de Deportes y Recreación no tiene presupuesto para realizar esos trabajos. Este es un asunto que quedaría pendiente conversar con la municipalidad para el año que viene.